Bienvenidos a Cocinando con Yadira Maravillas y en esta ocasión vamos a hacer unas calabacitas rellenas en salsita de jitomate. Esa petición de unas personas como la pidieron en Facebook, entonces aquí está la receta, vamos a hacerla para que miren cómo es. Entonces los ingredientes que vamos a ocupar son cuatro calabacitas de estas que están así redonditas, gorditas, así en bolita, vamos a ocupar seis cebollitas cambray picaditas, no todo el palito, lo vamos a picar de la mitad para arriba, un chile pimiento verde picadito en cuadritos, tres hojitas de pasote picaditas, media cucharadita de ajo en polvo, cucharadita y media de caldo de pollo en polvo, cinco cucharas de crema, crema de la normal, de la que le echan a las tortas, 200 gramos de queso del que se derrite, ya sea mozarella, manchego, del que de quesadilla, de quesadilla, un paquete de tocino, orégano, tres jitomates, dos chiles guajillos y dos chiles de árbol. Entonces yo ya tengo hirviendo mi agua, vamos a echar nuestras calabazas y a contar el tiempo para que sepan exactamente a qué hora la tienen que sacar, porque vamos a cortar aquí para sacar la pulpa de adentro y poder rellenar nuestras calabacitas. Entonces vamos a poner a cocer nuestras calabazas y a guisar nuestro tocino con nuestra verdura. Pues miren, yo ya tenía mi agua hirviendo, entonces echamos nuestras calabacitas, tapamos nuestra olla, aquí ya también tengo agua hirviendo, ahí lo que voy a echar va a ser los jitomates, los chiles guajillos y los chiles serranos. Esto es porque vamos a hacernos escalabacitas en salsita de jitomate, entonces lo tapamos también y aquí en mi cazuela también yo ya tengo calientita. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a echar nuestro tocino y vamos a empezar a dorar. Ya que nuestro tocino esté doradito, vamos a echar los demás condimentos. Por lo tanto, ahorita vuelvo con ustedes ya que el tocino esté en su punto para echar los demás condimentos. Y pues miren, ya cuando nuestro tocino está de esta manera, vamos a echarle nuestro pimiento, nuestras cebollitas, nuestro pasote y la media cucharita de ajo con el polvo. Entonces, vamos a dejar esto unos 5 minutitos que se fría y lo vamos a apagar. Entonces, ya saben, 5 minutos que se fría la cebolla con el tocino y el chile pimiento y lo apagamos. Ahorita vuelvo con ustedes para que miren cómo queda. Pues miren, mi guisado ya está y huele riquísimo. Y también mis calabazas ya están. Duraron 20 minutos cociéndose. Le entierran un cuchillito delgadito, ya saben, cuando ya está blandita, eso quiere decir que ya está. Entonces, vamos a hacer nuestra salsita para nuestras calabazas. Y pues miren, por otro lado, ya están cocidos mis jitomates, los vamos a echar. Recuerden que son 3 jitomates, 2 chiles serranos y 2 chiles guajillos. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a echar esto. Vamos a echar un diente de ajo. Se me olvidó decir que tenemos que echarle el dientito de ajo. Y aquí es donde vamos a echar oreganito, miren. Así, lo que les quepa aquí en su cuenquito de su mano, lo echamos. También vamos a echar la cuchara y media del caldo de pollo en polvo. Y, espérenme tantito, vamos a echar poquita agua de la cocción de los chiles y los jitomates, para molerlos. 2 cucharoncitos, 3, 4 cucharoncitos eche yo. Entonces, también en este momento, para que de una vez se muela todo, vamos a echar. Es mi niña que viene aquí a estar abrillable ella. Y miren, por andar a las carreras, se me olvidaba que no le quité el rabito a los chiles. Vamos a quitárselos, no vayan a creer que ya se lo voy a moler con todo el rabito, eh. Entonces, también aquí en este momento vamos a echar una, dos, tres, cuatro, nuestras cinco cucharitas de crema, miren. Ahora sí, tapamos nuestra licuadora y a moler nuestra salsita. Los voy a dejar para que no hagan mucho ruido de la licuadora. Miren, pues mis calabacitas ya estuvieron, fueron 20 minutos lo que se estuvieron cocinando. Entonces, vamos a cortar la tapita esta de aquí. Ustedes sabrán que se las quieren dejar enfriar bien. Y yo me voy a ayudar para sacarlos de adentro con una de estas palitas. Entonces, con mi mucho cuidado, van a empezar a sacarlo de adentro. Las mías todavía están calientitas, bien calientitas. Entonces, mucho cuidado de no romperla de adentro, eh. Vamos a tener cuidado de que no se nos rompa de adentro, miren. Entonces, así nos vamos a ir con todas. Todas las vamos a hacer así. Les vamos a sacarlo de adentro, miren. Voy a hacer eso con todas y ya regreso para que las rellenemos. Miren, pues ya ven que molí el chilito. Entonces, en una cazuela ya calientita, a un hombre bien bajita, bien bajitita, bien bajitita, vamos a colar nuestro chilito. Si ustedes gustan, si no gustan colarlo, está bien. Eso es al gusto de cada quien. Yo en mi caso sí lo voy a colar para que no quede ninguna cascarita. Entonces, vamos a colar nuestro chile y así al hombre bien bajita nuestra salsita, porque no, no, no es chile, no enchila. Este, al hombre bien bajita la vamos a dejar que solita empiece a hervir y en lo que hirve el hombre bien bajita nos vamos a poner a rellenar nuestras calabacitas. Entonces, ya saben, la que quiera colar el chile o el que lo quiera colar, lo cuela y en la que no, pues no. Entonces, lo van a dejar en el hombre bien bajita para que solito empiece a sazonarse y muy importante, lo prueben de sal. Muy importante, pruebenlo de salecita. Entonces, vamos a rellenar las calabazas. Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a agarrar nuestra calabacita. Es que les sacudo poquito la agüita que les queda dentro de la misma calabaza. Entonces, ya cuando están así, vamos a agarrar poquito queso y se los vamos a meter hacia adentro, en la parte de abajo. Miren, poquito. Ustedes pueden hacer más calabacitas. Yo nomás voy a hacer cuatro, pero ustedes pueden hacer las que ustedes gusten y van dobleteando la receta. Entonces, y luego con una cuchara vamos a echarle de nuestro guisadito. No, estas calabazas quedan bien buenas. Van a ver que les van a gustar mucho. Fíjense. Entonces, así. Y luego, otra vez vamos a agarrar quesito y vamos a volver a meterlas. Con cuidado que no se nos rompan de abajo, ¿eh? Entonces, cuando ustedes sientan que su calabacita ya está muy llena, pues ya no le pongan nada adentro. Pero, miren, así nos vamos a ir con todas. Vamos a rellenar otra para que miren cómo tiene que estar. Ahí va. Quesito abajo. De nuestro guisadito. Y los invito a que las hagan. De verdad les van a gustar. Queda muy bueno. Esto huele delicioso y sabe riquísimo. Y luego quesito arriba. Fíjense. Y así nos vamos a ir con todas. Las relleno y vuelvo con ustedes para que las echemos a la salsita. Pues miren, nuestra salsita ya está hirviendo. Entonces, ahora sí, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a poner nuestras calabacitas paraditas, miren. Así. Ustedes, por depende de las que ustedes hayan hecho, ustedes las acomodan así como ustedes quieran acomodarlas. Y con el quesito que nos sobró, vamos a hacer esto, miren. Vamos a echar regadito por toda la salsita. Y si ustedes quieren echarle más quesito, se vale. Vamos a echarle por toda la salsita. Y también nos sobró guisadito. Y también podemos hacer lo mismo, miren. Lo echamos a la cazuela. Miren. Para que le dé más sabor a la salsita. Y nos quede bien bueno. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Cinco minutos hirviendo, la tapamos. Cinco minutos y volvemos para ver si ya está derritidito nuestro quesito. Miren. Y pues así los tenemos las calabacitas. Fíjense. Miren la salsita, miren. 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 Qué rica. No, si ustedes pudieran oler esto, huelen riquísimo. Y saben a como huelen. Riquísimas. Entonces, yo ahorita no me voy a servir ni nada de eso. Porque acabo de almorzar hace ratito, entonces no tengo mucha hambre. Pero, os espero. Y les gusta esta receta. Si les gusta, compártanla. Denle like. Compártanla en sus redes sociales. Suscríbanse al canal. Y estaré subiendo videos dos o tres veces por semana. Y déjenme sus comentarios y todo lo que ustedes piensen. Que tengan un buen día y hasta pronto.